hola a todos gente soy husuar aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de cine venga continuamos gente vamos a seguir con la con la campaña y vámonos ya directamente seguimos con la que se titula furia vamos a ver que toca aquí si no es muy larga es larga no lo sé venga vamos a ver por lo visto este planeta vamos a estar llenos de poseídos vamos a ir por ahí hay un evento aquí por lo que sea pero bueno nosotros vamos a la misión vamos a cuidarnos de todo lo que no ya cuando estemos haciendo las misiones secundarias nos disfrutaremos más de lo que son los eventos como sabéis zavala planea atacar el omnipotente típica estupidez de titanes gol tiene un destructor de soles quien necesita un plan me lo cargaré a cabezazos no es estupidez asher es desesperación arrogancia zavala se olvida de que es mortal no les hagas caso ayudante luego nos encargaremos de ellos dirígete al centro de la operación minera para escanear al omnipotente usaremos al estratega parte de la red de defensa interplanetaria aquí de todos los vex caídos poseídos perdón tenemos aquí una batalla y nos falta también hay cabal en este planeta ya hemos eliminado unos cuantos pero se ve que está dominado prácticamente por los poseídos ya cuando terminemos la campaña veremos pero es la pinta que tiene pero es la pinta que tiene aunque peces hay bastantes también vale perfecto tenemos que ir por aquí por aquí vamos vale un cristal y cora hay otro taladro este es grande muy grande bien el taladro ha perforado una entrada a la cámara del estratega el escáner está dentro vale encontremos los controles del taladro y movamoslo vale tenemos que entrar por ahí por el huevo que dejó vale aquí tenemos que son vex vale vale joder joder vale están apareciendo vex esta zona está dominada por los vex y aquí arriba no hay ninguno están todos aquí delante y deja que se acabe el cargador disparando tiene una recarga un plus de recarga rápido o lo que sea vale vamos a eliminar todos estupendo joder con los francotiradores estos vale tenemos que ir a la consola activar tenemos electricidad pero el taladro sigue nuestro camino que apego tan gloriosamente irritante a las normas de seguridad tiene que haber un control manual en alguna parte un control manual vale vamos a buscarlo va a estar aquí dentro no? no no está aquí fuera es increíble que estos ignorantes de la legión roja no se dieran cuenta de que estaban perforando directamente hacia la cámara del estratega cada día pasan cosas más extrañas detecto un aumento en la energía paracausal las partículas de neutrinos se han quintuplicado quiere decir cuidado con los poseídos necesitas un intérprete asher es muy científico el hombre a la hora de hablar la vez demasiado vale aquí tocan poseídos ahora una ración de poseídos vamos turnándonos no 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 hace cuatro balas ya tendrá que ser potente ya tendrá que ser potente nuestro amigo mira, se me cerró acabo de entrar por ahí se me cerró qué rollo me cerraron a ver, de dónde nos metemos vamos a ver aquí hay que abrir algo, activar algo vamos a ver no puede ser nada aquí nada por aquí nada de ninguna consola de esta pues, no sé por aquí arriba no, no puedo entrar aquí ¿y esto qué es? ah, vale joder, un minotauro joder joder joder, un minotauro un minotauro un minotauro vale, siguiente otro joder, qué barbaridad un minotauro 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 joder, un minotauro muy bueno que buena que buena que buena bien desbloquemos esos controles venga vamos a desbloquear algo están aquí arriba y aquí tenemos la barrera creo que hemos reactivado el taladro vuelve a la excavación y entra en la cámara del estratega estoy impaciente por cuestionar el plan de bubucela joder y ahora es que me mato vale, más poseído una bruja hombre ¿contra quién estará luchando? ¿contra Beck? seguro es que me estoy ayudando hasta después después mato a vosotros ¿por qué tenía un escudo? y es una hídra pues se acabó la hídra una bruja aquí mismo no le hice nada me hice bastante bubucela ¿y esto lo puedo coger o no? recoger cristal fácil vale, estas son en este planeta los cristales que tenemos que recoger para conseguir de la facción aumentar la facción en este mapa ¿qué es exactamente una estratega? es una inteligencia artificial diseñada para defender a la humanidad de lo desconocido ya estuvimos en ella en la primera parte bastantes veces habrá que ir aquí a la cabina se supone que esta es la cabina de control ah, no puedo hacer nada vale ah, la cabina está al otro lado vale joder con los goblin no le hice nada vale, sí joder me ponen un minotauro que me hice venga, vamos a darle elevar por foradora por fin encontremos el estratega joder que pasada con el tarado vale, vale los bichegos estos por Dios venga, vamos a eliminar aquí el chico afuera 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 es bueno el fusil este pero con este tiene un poco de munición bueno bueno está muy bueno venga hombre mira quien está aquí este amigo goblin que pasada a ver que profundo es este Dios hacer y cora nos dirigimos a la cámara vale ahí no podemos bajar tengo que entrar ah mira la paredera por el otro lado tío era por el otro lado vale pensaba que era en el túnel aquel pero no tengo que evitar llegar al fondo ahí está la entrada joder vale a ver pensaba que se podía bajar le preguntaré a Zavala ¿podrías decirme cuál es en Z Julio la capacidad destructiva aproximada del Omnipotente? y él me dirá no lo sé Asher porque soy tonto e imprudente no le hagas caso encuentra al Estartega y reconectalo a la red nosotros haremos el resto vamos a ver vamos a acabar con este primero voy a ver con los bichos estos si está todo lleno siguiente joder a gusto no puedo guiar a esta zona ¿no? uy tranquilo perfecto ¿dónde vamos? ahora por aquí vamos allá activar servidores reconectando reconectando a la red del Estratega para iniciar un escaneo a distancia sí vemos la conexión en línea cámara cedera han llegado poseídos wow vámonos de aquí que bien una bruja una bruja ¿no? cojones Dios es un bichejo enorme tío vale el chiquitín nos está protegiendo venga joder mira acá buena 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 vale no la chiquitina nada uh me van a matar vamos a poner a toda esta comuna joder con las bolitas estas tío esto sí que hace pupa tío un engrama vale el distintivo tengo una granadita para ir haciendo pepita no tío me vengas aquí de esa manera vale vale le di a esta sí le dio se me van a matar tío es que odio la bola tele dirigida es el tío no 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 joder vale donde están pegan mi gaby joder tío no no puedo hacer nada aquí venga ya me va a cargar fuerza acabo menos mal como va el escaneo mal el omnipotente está vinculado a la resonancia armónica de los tubos de flujo magnético del sol si zavala vuela por los aires el omnipotente el sol también explotará debes saberlo ahora mismo vale mal rollo misión completa la furia dímelo otra vez orador qué hace a los guardianes merecedores de la luz qué precio pagan por el poder y la inmortalidad de devoción sacrificio muerte muerte explícate la devoción inspira coraje la valentía sacrificio y el sacrificio lleva a la muerte así que mátate si quieres tiene que matarse devoción sacrificio nací proscrito en clenque como es costumbre los cabal me abandonaron para que muriera un viejo un viejo erudito me encontró él mismo vivía en la deshonra vio en mí un alma a la que salvar fue mi padre fue mi padre y mi maestro me entrenó para ser el letal instrumento de su venganza contra un imperio contra un imperio que lo traicionó y luego cayó el rechazo el ridículo y el tormento me hicieron más fuerte lo di todo para lograr aceptación y gloria bajo mi máscara orador está el rostro de la devoción y el sacrificio no me haré con la luz por la fuerza eso sería admitir el fracaso y yo nunca fracaso y cómo ha hablado ves por qué seré el elegido ya veo veo todo lo que has hecho nuestra operación en la luna joviana fue un éxito cuando la jaula esté terminada lo tendremos todo para empezar el proceso de extracción de la luz dominus todo lo que queríamos está aquí a nuestra disposición solo tienes que decirlo no esta no es la forma viejo amigo claro que sí es la única forma para mí no quiere ser quiere ser elegido como los guardianes este lo está haciendo bien le está comiendo la cabeza está haciéndolo muy bien está ganando tiempo se lo está montando muy bien sí señor para eso es el orador ¿no? vamos a ver qué pasa ahora vale más historia lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos estamos perdidos al contrario ahora que estamos unidos puede que tengamos una oportunidad la cosa es que si destruimos el arma activaremos una reacción en cadena que acabaría con el sol en una supernova ya pero al menos estamos juntos así es todos sabemos cuál es nuestro deber el viajero debe ser liberado yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos podemos hacerlo todavía tengo el teletransportador Bex el alcance es limitado tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz pero sin nuestra luz somos demasiado débiles para saltar las murallas podríamos no habría vuelta atrás vale la pena ¿cómo entramos? pues la muralla es como este granero está llena de rincones por los que colarse si sabes cómo ¿seguro que no eres una de mis cazadoras? no me van las capas ya veo bonito poncho tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten mi gente y yo podemos ayudaros casualmente también se nos da bien reventar cabezas Hawthorne una cosa es que nosotros arriesguemos la vida pero tú no tienes por qué meterte en esto no eres ¿guardiana? ¿y qué? ¿es que tenéis el monopolio del sacrificio? no olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida antes esa gran bola blanca estaba ahí para protegernos a todos creo que es hora de devolverle el favor guardianes o no bonito discurso pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova la aniquilación total y todo eso si no podemos destruir el omnipotente tendremos que desactivarlo eso significa que necesitamos a alguien en particular vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal si buscáis una nave cabal hay un montón en una base cerca de aquí no será fácil colarse dentro ya basta de colarse si algo he aprendido trabajando con Kate es el valor de una entrada triunfal que bonito alguien quiere un abrazo no pues un abrazo está bueno que bueno vamos a ver si continúa la historia o ya directamente vamos a pasar a la siguiente misión vamos a ver porque las cargas son bastante bastante largas vale ya está más historia creo que vea o no vale pues estamos aquí otra vez en la base en la base rebelde pero nosotros lo que vamos a hacer es volvemos a la órbita porque dejamos este capítulo aquí y continuaremos en el siguiente con el plan de Zavala que de momento pues está parado porque no pueden destruir el omnipotente sin acabar con el sol de todas formas por la reacción en cadena que provocaría así que venga lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós